Música Queridos niños y padres de familia, de parte del Ministerio de Escuela Dominical les damos las gracias por habernos permitido entrar a su hogar a través de cada programa de la serie Héroes de la Fe. A todos los niños les damos las gracias por compartir con nosotros sus manualidades. Fueron de gran bendición para nosotros. Cada semana nos llenaron de ánimo para seguir adelante. En esta semana tendremos otra historia más de la serie Héroes de la Fe. Hoy estaremos hablando de Moisés, ese gran líder que Dios escogió para sacar a su pueblo Israel de Egipto. Él los llevaría a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, una tierra llena de bendiciones. Así como él, nosotros también estamos listos para salir de nuestras casas. Estamos muy contentos porque muy pronto les volveremos a ver. También nosotros, al igual que Moisés y el pueblo de Israel, estamos listos para comenzar nuestras clases de Escuela Dominicana. Por favor, acompáñenos cada domingo y sea parte de esta nueva aventura que emprenderemos juntos. Ustedes serán la nueva generación de los niños Héroes de la Fe. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete! 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 Queridos niños, ha llegado el momento de elevar una oración al Señor. Por favor, acompáñenme a orar. Inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, le damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Le damos las gracias porque usted nos permitió entrar a los hogares de cada niño, Señor, de esta manera, con este programa que tuvimos, Señor. Gracias porque usted nos ha bendecido grandemente. Le pedimos ahora, Señor, que sea usted con su mano poderosa, guardándonos en la apertura que haremos de la Escuela Dominical. Sea usted protegiendo a todos los niños y a sus familias. Sea usted, Señor, que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Nos ponemos en sus manos y le damos, Señor, toda la honra y toda la alabanza en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mami, después de haber escuchado la historia del pueblo de Israel en tierras de Egipto, creo que ya están listos para regresar a la Escuela Dominical. Pero, por favor, no olviden acatar todas las recomendaciones de sus maestros en todo tiempo. Sí, papi. Ya estoy listo y confiado de regresar a la Escuela Dominical. Ya voy a poder mirar mis amigos y mis maestros otra vez. Qué bien. Entonces, así como el pueblo de Israel salió confiado de la tierra de Egipto, así nosotros podemos salir confiados a la Escuela Dominical para recibir la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por favor, no olvides tu Biblia y tu mascarilla. Sí, papi. Y también estamos listos para recibir a sus niños este 14 de junio. Dios los bendiga y bienvenidos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Dios los bendiga. Bienvenidos a la Escuela Dominical. Gracias por estar con nosotros, Itán. Gracias por venir. Ashley, Hailey, Verónica, David, Alondra y las gemelas Gabi. Gabi y Mariela. Gracias por estar con nosotros. Hoy les voy a recordar una vez más que estamos guardando el distanciamiento social. Recuerden, son seis pies de distancia. Por favor, acá, al frente. Usar mascarilla todo el tiempo que estén en mi clase. No se la pueden quitar. Lavarse las manos siempre. Y después de lavarse las manos, tenemos 10 sanitizers para que todavía se pongan poquito y se las laven. Y esto es muy importante, levantar la mano para pedir ayuda. Si alguien quiere hablar, levante su mano. No se pueden mover de sus lugares. Tienen que estar en sus lugares todo el tiempo que el maestro esté aquí presente. Perfecto. ¿Todos se entendieron? Que bien. ¿Ustedes tienen temor? ¿Se sienten seguros en esta clase? ¿Todos se sienten seguros? ¿Contentos? Ok, vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí bien y a salvo y sanos. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos de tu palabra. Y permite, Señor Jesucristo, que tu voz llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Todos dicen? Amén. Amén. Pueblo de Israel, ha llegado el momento de salir de Egipto. ¡Vamos y adoremos a nuestro Dios! Ofrezcamos sacrificio. La mano de Jehová nos ha sacado con poder. Alabado sea Jehová nuestro Dios. Amén. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre Me gozaré